En la cárcel de El Chipote se hallan 59 de los más de 235 presos políticos que la dictadura de Daniel Ortega ha encarcelado en Nicaragua. Quienes se hallan en El Chipote han sido sometidos a tratos crueles y degradantes y a un régimen de aislamiento que incluye la completa prohibición de lectura y escritura. Familiares de los reos de conciencia y organizaciones de derechos humanos han demandado que se les permita a los detenidos acceso a libros, en particular a la Biblia, a papel y lápiz para escribir y a cartas y fotografías de sus seres queridos. En Confidencial publicamos la historia en Confidencial.digital y ahora entrevistamos sobre este tema al comisionado Edgar Estuardo Ralón, relator de los derechos de las personas privadas de libertad y para la prevención y combate a la tortura de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Veamos lo que nos dijo. Gracias comisionado por esta entrevista. ¿Hay alguna norma internacional sobre el derecho de los privados de libertad a tener acceso a la lectura y a la escritura en la cárcel? Sí, existe una normativa. Están los principios y buenas prácticas de protección de las personas privadas de libertad. Específicamente en esos principios, el principio número 13 establece que podrán haber bibliotecas, periódicos, revistas educativas y sobre esa base también existe otra norma internacional que son las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de reclusos, conocidas como reglas Mandela, que en su regla 14 establece que, digamos, puede tenerse material de lectura. Así que, digamos que sí existe una normativa internacional. Recordemos que la finalidad, digamos, de que el Estado garantice la vida, la integridad de la persona, también se extiende a generar condiciones de reinserción social y para ello la lectura es un elemento básico. ¿Y en los sistemas penitenciarios de América Latina se permite a los privados de libertad el derecho a la lectura y a la escritura? Sí, se permite en términos generales. De hecho, como relator de personas privadas de libertad, yo he visitado distintas cárceles en Chile, lo he hecho en Ecuador, en diversos países de la región y algo que es general es encontrar material de lectura, pues en los lugares, en las celdas de los reclusos, quienes sobre esa base tratan de ir llevando, digamos, algún tipo de programa para la incorporación o reinserción social. Es decir, sí existe en la práctica un material de lectura que se permite tener en las cárceles. ¿Y en qué países o sistemas carcelarios se impone la prohibición de leer y escribir? ¿Existe, digamos, un régimen de represión total en Cuba, en Venezuela y recientemente también en Nicaragua? O sea, normalmente en estos regímenes donde hay un autoritarismo, donde no hay democracia, pues obviamente se trata a los detenidos como enemigos del sistema, enemigos del partido único o del partido dominante y sobre esa base, pues como enemigos se les lesionan muchos derechos, podríamos decir que muchos centros de detención, pues son contrariamente a lo que son los estándares internacionales, hay tratos crueles, inhumanos, degradantes, hay tortura y encontrar un material o tener un material de lectura, obviamente no está dentro del esquema de estos centros de represión, más que de detención. ¿Y desde la comisión, qué han encontrado en esos países en cuanto a cómo se aplica esa prohibición? ¿Se hace de forma temporal o de forma permanente? En estos tres países, a pesar que la comisión no se ha visitado, no se permite el ingreso de la comisión, entonces nosotros recogemos testimonios de familiares, de personas que están detenidas, estos familiares nos comentan la difícil situación en la cual es muy esporádica la visita que se les permite, viven una angustia tremenda y en cada ocasión que ellos pueden hablar con sus familiares hablan de estos tratos represivos, donde obviamente están sobreviviendo a ese maltrato que reciben en centros de detención y no es para nada un tema donde hay algún material de lectura, donde hay una visión de reinserción social, sino que es el aparato de violaciones sistemáticas de los derechos humanos de las personas, la mayoría presos políticos. ¿Y estas cárceles donde se prohíbe leer y escribir, se pueden definir como regímenes de aislamiento o de castigo o inclusive de tortura? Sí, se pueden definir de esa manera, existen algunos patrones que se dan en este tipo de centros de detención que nos han manifestado, como le digo, testimonios de familiares, donde hay poca luz natural, donde hay un hacinamiento, donde hay golpes, donde no hay incluso comida, agua, y se les mantiene pues en una situación totalmente indigna y con tratos crueles a las personas que están detenidas. ¿Cuál es el propósito de esta prohibición? ¿Qué impacto tiene en la salud mental y emocional de las personas presas? Bueno, hay diferentes impactos. Tal vez el primero, como usted bien pregunta, el impacto personal de quien sufre, cuando hay un régimen de aislamiento, de no poder leer, de no poder comunicarse, de no poder ver la luz del sol, se da una afectación en la salud mental de la persona que está detenida muy grande, donde incluso empieza a dudar de su propia persona, de lo que está ocurriendo afuera, hay un desvarío y digamos empieza a tener problemas incluso para reconocer la realidad o el contexto por el cual llegó ahí. Es una manera de un daño psicológico muy grande. Y el otro efecto también se da respecto de los familiares que llevan esos testimonios, de las personas que llevan esos testimonios, porque el objeto es infundir temor, silenciar voces disidentes. Es algo como decir, si ustedes opinan distinto al régimen, les puede ocurrir un tratamiento severo de represión de este tipo. Entonces tiene una afectación personal, pero también una afectación general donde se pretende infundir temor social, psicológico, para no opinar o para evitar decir cosas contrarias al régimen que ostenta el poder. Y como relator para personas pedidas de libertad, me ha tocado escuchar testimonios de familiares cuyas personas presos políticos están o en Cuba, o Nicaragua, o Venezuela. Y esto dramático que estamos conversando, pues es el diario vivir de algunas personas que están sufriendo por haber opinado diferente al régimen de turno. La esposa de Félix Maradiaga, un preso político nicaragüense, solicita desde hace año y medio una Biblia para su esposo. ¿Existe alguna justificación para que no se le permita leerla? No hay ninguna justificación. El hecho de que una persona esté detenida, pues eso limita su libertad en cuanto a circulación, pero no lo desprende de otros derechos que son inherentes a toda persona. Unos derechos que le corresponden por ser persona. Uno de ellos es la libertad religiosa, la libertad de credo, de culto. Y en esa libertad religiosa, el momento de que una persona no puede tener al alcance una Biblia, que no puede tener al alcance la palabra en la cual cree en el ámbito religioso, se está lesionando otro derecho inherente que sumado los tratos crueles, pues hay una clara violación a la libertad religiosa de esa persona a la cual se le debe permitir poder ejercer, porque ese derecho no ha quedado limitado por su detención. Comisionado, ¿usted sabe si esta prohibición de lectura y escritura se aplica en sistemas penitenciarios de otros países en el mundo? No sé, Rusia o China o Arabia Saudita, Corea del Norte, Irán. Digamos que la información más reciente por la actividad que realizo es en América Latina, en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua. Pero normalmente cuando existen regímenes autoritarios, pues obviamente se puede dar en otros lugares. Es decir, no me atrevería ahora a enumerar, pero sí de la región, enumerar esos tres que le he mencionado. ¿Existen casos similares al de Nicaragua que se hayan presentado formalmente ante la Comisión Interamericana o inclusive ante la Corte Interamericana? Sí, hay casos de presos políticos que se han presentado ante la Comisión Interamericana. Normalmente cuando se presentan ante la Comisión Interamericana lo que se pide es una medida cautelar que el Estado garantice la vida y la integridad personal de esa persona. Y también hay constantemente peticiones y la Comisión lo hace, tanto a esas peticiones como de oficio, exigir la liberación de los presos políticos. En Nicaragua se ha hecho, en Cuba, en Venezuela, exigir la liberación de los presos políticos. Las autoridades en Nicaragua llevan años sin permitir el ingreso de organismos de derechos humanos internacionales al país. ¿Cómo cree que podría incidir este impedimento en la situación actual de los reos de conciencia? Sí, la posición de Nicaragua ha sido de aislamiento, de separarse del sistema interamericano, de no acudir, digamos, a las audiencias a las cuales se invitan. Cuando un Estado no participa y se aísla, pues el mensaje que manda es que no está dispuesto al escrutinio ni a la rendición de cuentas que es propio de una democracia. Y esa es una actitud que va en detrimento de personas que pueden sufrir abusos y violaciones de derechos humanos porque simplemente no hay posibilidad de escrutinio, de poder, digamos, asumir obligaciones internacionales para que esas conductas no se repitan o que esas conductas se detengan. Entonces, la posición es una posición de aislamiento, alejada de la transparencia, alejada del escrutinio internacional y algo que eso no es propio de una democracia. ¿Cuál es su llamado a las autoridades en Nicaragua que impiden que 59 reos de conciencia puedan leer o escribir en sus celgas? Bueno, el llamado es a la liberación de los presos políticos y de conciencia, liberación inmediata, porque nunca debieron de haber sido detenidos por opinar distinto al régimen. O sea, la libertad de emisión del pensamiento también, que es un derecho inherente a la persona, pues es en una democracia válido. No por opinar distinto me van a encerrar en una prisión. Y sobre esa base es la liberación. Y lo otro es visibilizar que se dan tratos crueles, inhumanos, degradantes, prohibiciones de poder tener una Biblia, de poder escribir, de poder leer. Son aspectos de represión que afectan la salud mental de las personas detenidas y que afectan la libertad religiosa, la vulneran la libertad religiosa a la cual tienen derecho estas personas. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo, seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias. Gracias.